Yo nunca me lo escribí cuando escribí, fuera de mi mamá que me hice creer que me lo escribí. ¡Aplausos! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos la fuerza! ¡Vamos! ¡Es tuya! ¡Vamos a todos los padres! ¡Vamos! 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 ¡Vamos juntos! 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 ¡Aboranos! ¡Aboranos! ¡Dená esta mora! ¡Dená! ¡Aboranos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Venga, cuatro! ¡Sontrae! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, no! ¡No le ponen! ¡Fuerza! ¡No le ponen! ¡Fuerza! 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 ¡No pasa equipo! ¡No pasa! ¡Avolinar! ¡Fuerza! 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 ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!